El tiempo total, 5 horas. El reto, resolver la mayor cantidad de problemas de programación con enfoque matemático. Los participantes, 40 estudiantes de diferentes universidades que se reunieron en el Politécnico eran colombianos para participar en el torneo de programación CCPL. CCPL es Colombia en Colegio y Programa en League. Es una liga, un torneo de competencias de programación de computadores. Estamos haciendo 13 competencias en el año que nos proporcionan un campeón nacional y también un campeón por universidades. Se utilizan también para que nuestros estudiantes en el país entrenen, mejoren su nivel en programación. A través de un aguasado software, los jueces determinaron quiénes fueron los ganadores. Soy entrenador, pues aparte de jueces, soy entrenador del Politécnico. Van quedando reportados en una tabla de rankings donde se ven cuántos problemas tienen resueltos cada equipo, qué problemas han resuelto y con qué tiempos. ¿Qué motiva a los estudiantes a estar aquí? Esto nos lo cuenta uno de los participantes. Es una pasión, es un gusto por competir acá, por poner a prueba todas las habilidades que hemos obtenido en nuestra carrera. ¿Adivinen cuál es el nombre del equipo ganador? Llamamos UN Rastastas. ¿Por qué UN Rastastas? De pronto, la gente no le ha mucho sentido a esto, pero la analogía es que somos Diego, Diego. Taz, taz. Hay que ir, ¿verdad? Que soy un taz. Y después de una agotadora jornada, aún hay alientos para invitar a todos a divertirse a punta de números y problemas. Me gustaría invitar a todos los estudiantes que les guste la programación a este tipo de eventos porque uno conoce más personas de otras universidades y se ve lo que se está haciendo a nivel de universidades aquí en Colombia. Y es una experiencia muy gratificante, divertido y diferente.